... Muy bien, seguimos en nuestra casa armando este práctico bolso, con muchos bolsillos. De paso esos en uno, porque del otro lado ya van a ver que tiene un color muy pero muy bonito. Las asas aguantan todo el peso que le vayan a poner y arman nada más y nada menos que seis bolsillos. Tres por la parte del frente y tres por el otro lado del bolso. Bueno, ya yo lo tengo acomodado, ya estoy totalmente preparada aquí esperándolas a ustedes. Fíjense que aquí tenemos que hacer algo, que es empatar el asa de manera estratégica, de manera bonita. ¿Ven? Tienen que cuidar acá para... acá, ¿ven? Exacto, aquí me quedé. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar acá. Con cuidado, más o menos a un centímetro. Así. Y antes de empezar a hacer nada, tengo que empatar estos dos. Así, abierto, lo van a empatar, después lo van a volver a acomodar, cuidando que les quede justo en la costura del bolso, porque esa es la parte de abajo y realmente ahí no molesta un empate. Entonces voy a ir a la máquina, claro, lo voy a hacer, porque esta es televisión, ¿verdad? Vamos para acá. Más o menos vamos a empatar a un centímetro. Costura recta. Bueno, miren lo que hicimos. Vengan para acá otra vez. Empatamos aquí la pieza. Vamos a ver. Abrimos acá. Y volvemos a cerrarlo como estaba previamente con la plancha. ¿Ven? Y ahí no ha pasado nada. Ahí está. Bien. Si ustedes notan, como me pasó ahora, que me quedó un poquito flojo, ¿ven? Que me quedó sobrante, pueden volver otra vez a la máquina y coserlo un poquito más adentro. Entonces vamos a repetir aquí, porque eso fue lo que me pasó. Qué bueno que pude rectificar. Y vamos a corrernos medio centímetro. Eso es todo. Con medio centímetro está suficiente. A ver ahora. Sí, ahora sí. Entonces vamos a cortarle el exente de tela acá. Y vamos a cerrar. Aquí son varias cosas las que tienen que tener cuidado, porque tienen que cuidar de que la misma costura que les viene de acá le coincida exactamente con la costura esta. ¿Ven? Esta costura coincide perfectamente con esta que está acá. Ustedes pueden hacer que sus cosas les queden perfectas. Así las pueden meter más rápido. Bueno, listo. Una vez que hicieron esto, que me acaban de ver a mí, vamos a bastear. No nos gusta, pero lo tenemos que hacer. Es parte de todo. Entonces, para bastear, de hecho yo me puse cómica con el mío, y dije, ay no, la parte de laza no la voy a bastear. Dios. La tuve que desbaratar la primera parte, porque se me iba corriendo en la medida que iba cosiendo. Entonces no voy a volver a hacer eso. Eso porque ya era tarde. Pero no. Tenemos que bastear para que nos quede bien bonita la pieza. ¿Ven? Ahí está. Tal cual lo que me están viendo, tal cual lo que ustedes van a hacer. Muy bien. Vamos a bastear dos partes. Puede ser por un costado, puede ser por todo el medio, por donde ustedes gusten. ¿Ven? Ahí vamos. Ahí. Y aquí van a salirse. Sí, ahí es donde quiero ponerme. Van a salir. Eso fue lo que les dije que hice y que estuvo mal que lo hiciera. Que yo dije, ay no, basteo hasta acá nada más. No, la verdad que tienen que también bastear acá, porque cuando están cosiendo se les mueve la pieza. ¿Ven? Entonces, no podemos apurarnos. Vamos a trabajar tranquila. De todas maneras, un proyecto rapidísimo, rapidísimo. Es muy poco el tiempo que necesita. Ahí está. ¿Ven? Damos toda la vuelta. Eso era lo que yo había dejado. Dije, ay no. Ahí sí. Bueno, aquí ya estoy cosiendo al revés. Estoy haciendo esto que no corresponde. Voy a llegar hasta ahí. Ahí. Porque estoy al revés. Ahí. Y voy a parar. Sí. Voy a parar acá. Voy a volver a enhebrar la aguja. Y voy a coser de este lado, pero yendo para allá. Vamos otra vez a bastear entonces. Repito, la que tiene mucha experiencia. Completo, ¿no? Lo cosé completo. Por más que tenga experiencia, nunca me siento segura. Siempre quiero que quede bien bonito esto. Bueno, vamos entonces ahora de acá para allá. Ahí va. La parte que más me interesa que basteen es la que queda abierta. Ahí la están viendo perfectamente. Ven, esta que es la parte que queda abierta, esa es la que más me interesa que la basteen para agarrarla con el bolso. La otra no, porque la otra está bien, es el doblez de la tela, no le pasa nada, pero a esa parte sí la tienen que bastear. Bueno, ahí va. Les cuento que todas estas piezas, todas, todas, como siempre y como todas nuestras piezas, tienen un manual. Así que usted lo puede solicitar para trabajar tranquila, para dictar sus cursos, para hacer su set de viaje para vender, para todas esas cosas que usted siempre hace con las piezas que le enseñamos nosotros aquí en el programa. Bien. Y vamos con la última parte de lo que tenemos que bastear. Entonces me voy a acomodar de otra manera diferente acá para que sea más cómodo para ustedes. Y les voy a bastear aquí la última parte, que es el asa. Eso es. Muy bien. Grande, grande. No tiene que ser pequeña ni nada de eso, ¿verdad? Grande. Y aquí la última parte. No fue tanto, ¿eh? No fue tan grave. Listo. Una vez que hicieron esto, que ya ustedes cosieron todo, bastearon, perdón, el asa, ya pueden observar cómo les va a quedar. De hecho, yo se las voy a poner a la mitad, porque así ustedes se dan la idea, ¿ven? Esta sería la primera parte, así, más o menos. Eso es. Aquí ya se ve claramente lo que estamos preparando. Entonces ahora vamos a coser esto. Aquí ya tengo dos truquitos puntuales que enseñarles, que son los que quiero que presten atención. Y es el siguiente. Como esta pieza a su vez se va a coser con otra, que es la parte que lo hace reversible, en este caso no es un forro, sino como que si fuera un segundo bolso, cuando ustedes vayan a coser el asa, no lo cosan desde el borde, ¿ok? No lo vayan a coser desde el borde. Van a coser, o sea, no es que voy a coser el asa desde acá, no. Voy a dejar libre acá esta parte, dos centímetros, esta, que es la que me va a permitir forrarlo con la otra pieza. Así que bueno, voy a comenzar a coser por la parte de adentro y voy a dar toda la vuelta. Mientras les coso esto, vamos a hacer un pequeño corte total y facilito. Ya volvemos. ¡Gracias!